Son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo, Radio Lobo te las presenta. Vámonos a un pueblito del estado de Jalisco, vamos a pueblerear, conocer las fiestas, los recuerdos de Tala, Jalisco. Tlayán, o Tala, lugar terroso, tierra de labor, fue el señorío gobernado por Pitaloc, quien tuvo bajo su jurisdicción a Ocotán, Estipac y Zocotán. Zocotán se cree que su nación data del año 1126, niño de Beltrán, de Guzmán, lo conquistó en el año 1530, y lo realizaron el 1531, Fray Antonio de Segovia, Fray Juan de Barillo y Fray Andrés de Córdoba. Contarle esas fiestas, esos recuerdos bonitos, típicos de Tala, Jalisco. Muy interesante lo que son sus fiestas típicas, tradicionales, que datan desde hace mucho tiempo, las fiestas de San Francisco y así se celebran del 26 de septiembre al 4 de octubre, con danzas autóctonas, carros alegóricos, fuegos artificiales, juego mecánico de la Feria de la Caña se efectúa en fecha movible, los últimos días de abril y los primeros de mayo durante una semana, se elige a la reina de la caña y del ejido, hay peleas de gallos, carreras de caballos, concursos de baile, oratoria, pintura, escultura, arte dramático y canto, cuentan las leyendas, oiga, leyendas típicas de los pueblos, que relata en tiempos remotos el valle de Tala, estuvo habitado por hombres y mujeres gigantes, se dice oiga. Vamos a preguntarle a Marlene, cronista del pueblo, que les cuente un poquito los efectivos interesantes, las comidas de este lugar, Marlene, ¿cuáles son? Cuénteme. Este, sí, tenemos aquí algo de turismo, que no está muy reconocido todavía en nuestro estado, tenemos aguas termales, esos se encuentran en la delegación de San Antonio Mazatepec, tenemos el chorro de Tala, donde es una cascada hermosísima, también contamos con otro río que es de nombre Agua Caliente, en la delegación de Aguizculco, donde ese pueblo se está trabajando para hacerlo Pueblo Mágico, porque cubre todas las expectativas, tenemos a este, nuestra empresa, que es el Ingenio Tala Azucarero, que es el segundo más importante del país, tenemos una gastronomía riquísima, donde podrán encontrar carnes asadas, pepena, bueno, mucha gente la conoce como la tripita, este, cecina, taquitos paseados, que son de frijoles, rellenos de queso, tortillas hechas a mano, contamos también con cañas, obviamente por la región, este, contamos con cacahuate, que también se da en la zona, unos riquísimos pan dulce, murieles, son rellenos de pasas, de nueces, y de cereales, que están riquísimos, que más te puedo contar de mi gastronomía, pues es que aquí en Tala se da mucho la comida. Con orgullo, con mucha tradición, no lo niegue, Tala Jalisco, son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo. Son las fiestas, Gracias.